Como símbolo he escogido la bicicleta, porque aparte de todos los días que pasamos andando en bicicleta por la ría, como podéis ver hay una zona aquí maravillosa para pasear, y en la playa, y por Avilés incluso, pues simboliza mucho porque primero tenía una bicicleta pequeñita, que se estropeó de tanto usarla, luego los reyes magos le echaron otra, y al final ya, pues claro, es como que ya creció tanto que ya quería coger hasta la mía, y ya podía caminar en la mía, entonces ha sido como un símbolo de la evolución, que hay que dejar atrás las bicicletas viejas y pasar a otra fase.